Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que dijo ya hace bastantes días el señor Eduardo del Castillo, el ministro de Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo, y él dice lo siguiente, que no dejarán escapar a Evo Morales. Es decir, de manera directa le dice a Evo Morales, cobarde, ya se ha escapado una vez, no te lo voy a permitir yo, Eduardo del Castillo, no te lo voy a permitir. Y segundo, deja en clara las intenciones del ministro ir de manera frontal a Evo Morales, vas a tener que escapar, le dice. O sea, hay una frase que dice de manera frontal y otra frase que dice de manera indirecta. Uno, cobarde, no escaparás. Y dos, lo que te vamos a hacer es perseguirte. Lo que vamos a hacer es buscarte. Porque muy posiblemente, luego de que los conflictos terminen, vas a hacer lo que hiciste cuando escapaste cobardemente. Vas a tratar de huir. Presten atención porque esto que dijo Eduardo del Castillo es verdaderamente interesante. ¿Por qué? Un socialista, un zurdo, un masista, siendo amenazado, insultado y atacado por otro masista, por otro zurdo, por otro socialista, que son básicamente lo mismo. Es increíble. Un socialista, de un socialista a otro socialista. En vivo habla el ministro de gobierno. Evo Morales y su séquito hoy han iniciado la denominada Marcha de la Muerte. Y las bolivianas y los bolivianos presenciamos de lo que son capaces estos sujetos de hacer. Hoy están sin poder. Imagínense estas personas con todo el poder de lo que vienen a hacer en contra del pueblo boliviano. Ante el odio, la desesperación y la venganza que agita el señor Evo Morales y todo su entorno. Y ante el inminente enfrentamiento que iba a haber el día de hoy, en el lugar de Vila Vila, nuestro gobierno nacional ha enviado un emisario al viceministro de cooperativas, al compañero Mauricio, para que pueda entregar una nota al señor Evo Morales y pedirle a la gente que se encontraba autoconvocada en la zona de Vila Vila, que no caigan las provocaciones del señor Evo Morales en atención a lo que él está buscando. Es enfrentamiento, es una guerra civil, es sangre, luto en el pueblo boliviano para generar una convulsión social que luego le permita a este sujeto sentarse mediante la fuerza, la violencia, la coerción en la silla presidencial. Por favor veamos cómo llegaba el viceministro el día de hoy a la zona de Vila Vila. Estoy viniendo a entregar el pliego petitorio del compañero Evo que ha mandado a nuestro gobierno. Acá está la respuesta de nuestra presidencia y los ministros. Esto vamos a entregar y no vamos a también permitir a que se desdame sangre. Nosotros esto vamos a entregar y vamos a pedir que reflexione esa marcha. De esa manera escuchamos las palabras del viceministro de cooperativas. Pese a estas intenciones que tenía nuestro viceministro Gustavo, el viceministro de cooperativas, de buscar el no enfrentamiento entre ambos grupos, entre ambos bandos, lamentablemente el señor Evo Morales y sus secuaces fanáticos con acatar el plan que vienen ejecutando desde el día de hoy, de generar derramamiento de sangre, ellos han visto el no enfrentamiento y la convocatoria a un diálogo como una debilidad y de manera criminal y de manera delincuencial empezaron a perseguir a hombres y mujeres, todos ellos bolivianos que no querían o no estaban en contra de esta marcha, pero por una solicitud de nuestro viceministro se evitó esa confrontación y esa fue la oportunidad que vio el señor Evo Morales para atacar vilmente a gente que se encontraba conglomerada en la zona de Vila Vila. Empezaron a patear a hombres, mujeres, personas adultas, mayores, e incluso a un grupo de personas las secuestraron y las obligaron a marchar de manera conjunta con ellos. Tenemos partes de distintos hospitales, de todas las personas que han sido heridas por este grupo vandálico y nosotros felicitamos que la gente haya aceptado esta convocatoria al diálogo y que no caiga en la provocación. Tenemos una mujer, por ejemplo, con heridas contundentes, tenemos otra persona con una fractura de codo, tenemos otra persona con un tec leve, tenemos otra persona con distintas fracturas, otras personas con contusiones, otras personas que tienen ya suturas en la cabeza, contusiones, fracturas, saturación en el oído y otras heridas de contusión. Este grupo delincuencial acarreado, esa muchedumbre que ha contratado y que ha obligado dictatorialmente de manera sindical el señor Evo Morales a la gente que habita en la región del Trópico de Cochabamba, ha atacado brutalmente a bolivianas y bolivianos. Día que pase esta marcha, el señor Evo Morales va a seguir atacando a bolivianos y bolivianas. Lo que él ha venido a hacer desde la región del Trópico de Cochabamba a la sede de gobierno es generar una carretera llena de sangre. Él está viniendo a buscar la convulsión social y ya lo han manifestado sus seguidores. Están viniendo a buscar una guerra civil. Le pedimos al pueblo boliviano... Ok, señor Eduardo del Castillo, parece que usted aquí tuvo un rayo de lucidez. Porque todo lo que usted está repitiendo, señor ministro, es lo que otros gobernantes, lo que otros expresidentes han dicho. Evo Morales es un criminal, Evo Morales es un ser dictatorial, busca la violencia, agrede, rebuzna y busca de todas formas la convulsión social. Lo dijo Áñez, lo dijo el señor Goni, expresidente. Lo han dicho, por supuesto, exgobernadores de Santa Cruz, Camacho, Rubén Costas, personas que han sido consideradas opositoras y aliados de Estados Unidos. ¿Usted, Eduardo del Castillo, es un aliado de Estados Unidos? No lo creo. Es terrible zurdo. O sea, un burro, un burro de izquierda, que normalmente los de izquierda son burros, normalmente. Hay unos pocos que venden su alma a esa ideología, pero no lo creen verdaderamente. Simplemente usan ese medio para generar ingresos mal habidos, pero generan ingresos. El punto es que Eduardo del Castillo está repitiendo lo que personas que no comparten su ideología han dicho de Evo Morales. ¿Por qué ahora se anima Eduardo del Castillo a decir todo esto? Porque Evo Morales ataca a su gobierno, ataca a la gestión de Luis Arce. Porque ataca su interés personal, porque ataca su bolsillo quizá. Peligra mucho la impunidad que quiere mantener Eduardo del Castillo, el señor presidente de Bolivia, y toda su camarilla de adulones. Porque lo que se está peleando acá, señores, y yo no me creo el cuento de que todo esto sea armado, puede que haga un video al respecto, hablando plenamente sobre este argumento. Yo no creo que esto sea un teatro, no lo creo. Pero ahí, si ustedes quieren que haga un video al respecto, denle al botón de like, así yo lo hago. Bien, el señor Eduardo del Castillo está interesado en mantener lo que Evo Morales quería cuando él tenía el poder. Me explico. Lo que están peleando acá es la impunidad. Evo Morales era intocable. Ya no lo es. ¿Quiénes tienen el poder ahora? ¿Quiénes son intocables ahora? ¿Quiénes podrían tener el poder perpetuamente? Ellos, Luis Arce, Eduardo del Castillo, y todos los demás. Es lo que están peleando. ¿Quién mandará? ¿Y quién obedecerá? Simple y sencillo, señores. Este es un pleito de cárteles. Para que se lo dejo resumido. Un pleito de cárteles. Bien, sigamos escuchando. No caer en las provocaciones del señor Evo Morales y no ser parte del plan del señor Evo Morales, que lo único que está buscando en nuestro país es luto, sangre, como lo consiguió la gestión, lamentablemente, del 2019. Y a manera de ir concluyendo, manifestar y mostrar algunas imágenes, como podemos ver en pantalla, cómo han atacado brutalmente al pueblo boliviano en el piso, sin misericordia, personas adultas mayores, campesinos, indígenas. Esto es el sinónimo de Evo Morales. Estas imágenes son el sinónimo de la denominada marcha de la muerte, que lo único que busca es habilitar inconstitucionalmente el señor Morales su candidatura por una cuarta vez, vulnerando lo que ha establecido y lo que ha decidido el pueblo boliviano mediante las urnas, cuando ha manifestado que está de acuerdo con una nueva constitución política del Estado. Así también tenemos tres efectivos de la... Evo Morales violó la constitución cuando él era presidente, porque no salió Eduardo del Castillo a decir nada, porque él quería formar parte de esa impunidad, quería formar parte de ese imperio de la ideología cubana instaurada en Bolivia por medio de Evo Morales. Entonces, ninguno de estos masistas, ninguno de estos que dicen ahora Evo Morales dictador, que por Dios mío, que violó la constitución política del Estado, ninguno le dijo eso en su momento. Ninguno le dijo eso al momento de cometer el delito. Cuando violó la constitución, cuando violó un referéndum, Evo Morales cometió un delito. ¿Alguno de estos payasos que hoy en día dicen defender la democracia y la libertad? ¿Dijeron algo? No. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de colgarse de esa desgracia para la libertad. Evo Morales pudo haber sido su jefe perpetuo. Ahora Evo Morales no es jefe. El jefe, o el mandamás, ahora es otro. Se están peleando la impunidad. Simple y sencillo. Policía boliviana, que han sido brutalmente agredidos por estas personas que los han herido, uno de ellos se encuentra en este momento en emergencia, en un hospital del Departamento de la Paz. La policía boliviana no había lanzado un solo gas lacrimógeno y no ha lanzado un solo gas lacrimógeno. Y pese a ello, ha sido brutalmente atacada por esta gente, esta muchedumbre que ha llegado desde distintas zonas del país. Y a manera de concluir, después de todo lo acaecido del día de hoy, el señor Morales y toda esta gente que ha sido obligada a... como Sencate y Sacaba, ¿verdad? Las víctimas de Sencate y Sacaba. ¿Por qué cuando lo hace un gobierno que es de izquierda, pero no es un gobierno que beneficia a los masistas, es un gobierno tiránico y que violencia, y que son casi casi hermanos de, de en ese entonces Donald Trump? ¿Por qué cuando lo hace, se lo hacen a ustedes, socialistas, ahora sí es que son una muchedumbre, que son violentos, que agreden policías? Si es un escenario, señores, es un escenario calcado, parecido, idéntico a lo que pasó en Sencate y Sacaba. Ah, la narrativa de la falsa víctima, de los que son, entre comillas, humildes y pobrecitos, no puede darse ni llevarse a cabo cuando se trata de un gobierno de su misma ideología, atacado por una muchedumbre de su misma ideología. Pero cuando no, víctimas de Sencate y Sacaba. a ser trasladada hacia el Departamento de la Paz, ha confirmado su plan, ha iniciado la ejecución de su plan, ese plan que venía manifestando hace tiempo, mes a mes, en nuestro país. Está llenando ya de sangre las carreteras y de luto al pueblo boliviano solamente por el único interés de satisfacer los apetitos electorales de una persona. Con eso, no va a cambiar Bolivia. Los problemas que tenemos en el país, lamentablemente, tienen nombre y apellido y se llaman Evo Morales. Con el bloqueo que tiene, no solamente en las carreteras, con el bloqueo que tiene en el Parlamento y con el enfrentamiento que está generando, está buscando nuevamente confrontarnos unos a otros. Asimismo, les decimos, desde el Gobierno Nacional, que quienes intentaron realizar acciones golpistas estos últimos años, hoy, se encuentran tras las rejas y no dudaremos en usar todos los elementos legales que tenemos con el Estado en nuestro país para actuar con toda la fuerza de la ley. Porque primero, para nosotros, está el pueblo boliviano y vamos a cuidar la vida y la integridad de todos y cada uno de los bolivianos. Al mundo entero, a la comunidad internacional, le informamos que el señor Evo Morales pasó de ser una víctima de un golpe de Estado a ser un golpista confeso y que busca destruir la democracia en nuestro país y acabar con la vida de bolivianas y bolivianos para victimizarse y a través de esos elementos, lamentablemente, buscar sentarse mediante la fuerza en la silla presidencial. Nosotros, señor Evo Morales, no nos vamos a escapar como se hizo en la gestión 2019, abandonando a todo un pueblo. Porque cuando se abandona un pueblo, de nuevo, viene el luto, viene el dolor, viene la sangre, viene la persecución. Y este gobierno lo ha elegido el 55% del pueblo boliviano y gobierna para el 100% del pueblo boliviano. Este gobierno ha sido electo con la votación más alta en la historia de nuestro país. Nunca antes un binomio había sacado más de 3.4 millones de votos y, por tanto, no nos vamos a ir como lo hicieron en la gestión 2019. Señor Morales, su tiempo ha terminado y sus acciones criminales pronto van a concluir y pronto van a cesar. A todo el pueblo boliviano le decimos que vamos a protegerlo y las fuerzas del orden van a actuar en su defensa como siempre debió ser. Hoy Bolivia va a estar unida en contra de esos abusivos antidemocráticos. Muchísimas gracias. Si Luis Arce gobernara para todos los bolivianos estaría muy preocupado en ayudar con la quema indiscriminada de la fauna y la flora en el oriente boliviano. Y es que parece que Luis Arce Catacora y todos sus ministrillos de pacotilla piensan como ciertos mal llamados influencers de TikTok que dicen cosas tan imbéciles que parece que no tienen una poca materia gris como si la quema de estas zonas del oriente boliviano no representara un peligro para todos. Cuando se quema el oriente boliviano señor ministro el aire de toda Bolivia tiende a ser intoxicante no sólo para el oriente boliviano pero ahí estamos hablando de que si a este gobierno le importara gobernar para todos ¿verdad? No no le creo no le creo para nada pero estoy ansioso de que algo de lo que diga el señor ministro sea verdad no dejar escapar a Evo Morales espero que sea verdad y no se baje de su de su ministro de su sillita y ojalá tenga los huevos bien puestos para encerrar a Evo Morales le doy un solo motivo simple y sencillo que puede darle a Evo Morales muchos años de cárcel el hotel de las Américas un delito violento admitido públicamente por Evo Morales y las pruebas están ahí si quiere otros también fáciles de comprobar busquen su historial de internet busquen con quien han dado Evo Morales cuando eran jovencitas está fácil regalado meter preso a Evo Morales gracias por ver este video gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y nos vemos en otra oportunidad y nos vemos y nos vemos y nos vemos